Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy tenemos una revelación dominicana, una niña joven, una cantante lírica que vive en Viena y ha venido a la República Dominicana en esta ocasión para participar en un concierto en la Capilla de los Remedios. Qué contenta me siento de presentarles hoy a Joyce Espino, quien está aquí acompañándonos esta noche, ya preparándose para su concierto en la Capilla de los Remedios. Hola Joyce, qué bueno tenerte aquí, ella con esa carita angelical que ustedes ven. Es una niña que, bueno, desde los 15 años ha estado en este camino de la música clásica. Ahora mismo estás en Viena, ¿verdad? Estudiando. Explícame un poquito tu trayectoria. Primero, saber que el jueves 22 tenemos este concierto en la Capilla de los Remedios, que el nombre es... Un Canto para Ti. Un Canto para Ti y va a ser... Va a ser gratis, ¿verdad? Es entrada libre, gracias a los patrocinadores Coinsa y FPS. Wow, qué interesante. ¿Y cómo fue la organización? Tú desde allá, desde Viena, ¿cómo te contactaron? ¿Cómo se logró este concierto? Pues, mis padres viven aquí y yo quería venir a visitarlos y María de Fátima Geraldes, que será la pianista del concierto, me había mencionado que le gustaría trabajar conmigo para hacer este concierto. Entonces yo dije, ¿puedo venir y visitar y hacer un concierto para todos aquí? Que sería ya el primer concierto que hago como solista aquí y pensé que sería una buena idea para presentarme al círculo. Qué lindo. Bueno, yo quiero hablar un poquito de tu trayectoria, Joyce. ¿Cómo descubres esa artista en ti? Desde los 15 años me cuentas que estás pues recibiendo clases con María Remolá, ¿verdad? Sí, empecé con María Remolá aquí. Yo quería ser cantante de música popular porque obviamente... ¿Quería ser cantante de música popular? Exacto. Aquí en República Dominicana la música clásica y lírica no es muy predominante, pero ella poco a poco me fue entrando, me decía, apréndete esta canción lírica y apréndete esta otra. Y entonces poco a poco... O sea, vamos a rememorar la historia un poquito. Tú conoces a doña María Remolá, que es una gran cantante y profesora de canto lírico y pues vas para que ella te evalúe y vas con tus canciones populares y se la cantas. Y entonces ella te dice, bueno, pero apréndete esta otra. Sí, porque ella escuchó que ya desde los 15 tenía una voz que tenía potencial y fue muy interesante porque cuando yo oí sus videos en YouTube, para mí fue, wow, yo puedo hacer eso. No podía, pero en ese momento sentí, este es el camino que tengo, me eligió el camino a mí. Sí, sí. Y entonces desde entonces he estado viajando en diferentes lugares del mundo para formarme como cantante y ha sido un camino duro, pero... Y entonces, vamos a ver, tenías ya 15 años, vas, me contaste que participas en mi disparidad en Casa España, ahí te recomiendan con María Remolá y vas donde ella y comienzas pues este canto, este canto lírico, a practicar un poquito los primeros pininos. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues a partir de ahí, duré con ella hasta los 17, me fui en un intercambio en Italia y tomé clases con una contralto llamada Roberta Garelli y ella me entró en la ópera, ahí sí era ya serio, nada de música popular, era... Y ella, o sea, en el intercambio pues estaba ella como profesora. Pues fue más como hice el intercambio y la encontré de casualidad, tuve mucha suerte, en el camino siempre me ha aparecido alguien que me ayude. Guau, entonces ella te incentivó. Exacto, llegué, regresé, entré en el conservatorio, estudié con Pura Tyson y después ha sido una cosa después de la otra para, he ido a Estados Unidos a estudiar con Virginia Seani, fui al conservatorio de Gran Canaria y estuve en el coro de la ópera, después en Verona regresé a Italia, hice conservatorio allá y ahora estoy en Viena con Paulette Weiner que es una profesora estupenda. ¿Cuánto tienes viviendo en Viena? Tengo dos años y medio. Guau, de manera que ya nunca más ha vuelto a vivir en la República Dominicana, ni siquiera. Bueno, sí, desde los 19, 20 ya he estado saltando de aquí para allá, es difícil tener que empezar de nuevo pero la música es algo que requiere pasión y dedicación. Sí, y te gusta, estás bien entusiasmada en lo que haces. Claro, es que si no hay entusiasmo. ¿Y cómo describirías tu vida, Joyce? Pues, muy independiente y tengo que tener bastante disciplina porque siendo yo que pongo mis horarios, tengo que estudiar, tengo que preparar con mucha anticipación cómo van a ser los años que vienen para saber qué repertorio tengo que estudiar, dónde tengo que adicionar, qué... O sea que tu vida está totalmente en tus manos, tu triunfo depende como todos, pero un poquito más contigo porque tú eres que te diseñas tus propios horarios, te pones tus metas, ya, ¿qué título tienes? Vamos a decir, como cantante lírica, como músico, ¿qué título tienes? Pues, yo ahora mismo estoy al inicio de la carrera, que es normal para el tipo de voz que yo tengo porque yo soy soprano lírica con un futuro despinto. Entonces, eso quiere decir que es una voz más dramática y necesita más tiempo para desarrollarse. Eso de un futuro despinto, ¿qué incluye? ¿Cuál es tu futuro? Espinto es como el apellido que se le pone al tipo de voz, que quiere decir que es una voz grande, con una extensión grande, o sea, que llego a los graves y llego a los agudos. O sea, que abarcas más. Exacto, y que si hay una orquesta de muchísimos músicos, mi voz como sea viaja por esa orquesta. O sea, hay voces que son más pequeñas, que son para conjuntos más pequeños. Exactamente. Bueno, y me imagino que todo esto necesita, pues, una dedicación, no solamente de práctica, sino mantener lo que es el cuerpo en forma, la garganta. ¿Qué nos dices de esto? ¿Cómo te manejas en este sentido? Pues es... No te puedes quizás acostar muy tarde, no puedes comer mucho de esto, de lo otro. ¿Cómo es tu vida? Pues, yo llevo una vida vegana, o sea, que todo lo que... Y no es que es de la vega, ¿eh, señores? Explica qué es la comida vegana, que no incluye nada de carne, ¿verdad? Sí, nada de productos animales, pero eso es una decisión mía, no todos los cantantes Que no tiene que ver nada con el canto, exacto. Pero me ayuda mucho a mantenerme en un estilo de vida saludable, no voy a lugares donde fuman, no salgo mucho de noche. Los que llevan un estilo de vida vegana, ¿no consumen alcohol? Pues, normalmente la gente que lo hace por salud no quiere ir, pero yo de vez en cuando una copita... No hace daño, de hecho dicen que está recomendada, pero no más, ¿verdad? Sí, no hay mucha resistencia, como sea. Pero sí, yo intento mantener un estilo de vida saludable, porque hay muchos que no saben que los músculos requieren un entrenamiento, es como si fuera un atleta, uno no puede cantar sin vocalizar, uno no puede correr sin estirarse. Exacto, exacto. Entonces, es toda una ciencia. Sí, sí, o sea que tú todos los días dedicas como al ejercicio de tu voz un tiempo. Sí, hay que todos los días por lo menos vocalizar y tener todo entrenado, limpio. ¿Qué pasaría si no lo haces durante un año, por ejemplo? Uf, un año es mucho tiempo, porque los músculos se tendrían que reeducar, exacto, porque en un año ya todo se pone flotado. O sea que los músculos tuyos, Joyce, son muy distintos a como están los músculos míos, que nunca los ejercito. Pues depende, o sea, tal vez si estás haciendo abdominales. Ah, bueno, pues qué buen consejo, los que no cantamos, por lo menos nos mantenemos haciendo abdominales para que los músculos de por aquí se mantengan, ¿verdad? Exacto, yo, o sea, con todo y todo que no soy muy flaca, aquí, en esta parte de la zona del diafragma, tengo mi entrenado. Y es por, y es por, 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 por la vocalización. Por el apoyo que requiere. Porque no es porque haces abdominales. No. ¿Y cómo es este apoyo? ¿Cómo es esto del apoyo que requiere? Pues cuando uno quiere hacer una frase larga y que suene bien de inicio a final, lo que suene que estoy apretando todos los músculos, normalmente cuando suena todo está apretado aquí, que se ve eso aquí. Sí, 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 sí. Y está apretado todo aquí, no, es una apertura pero hacia abajo. Y entonces todo esto se abre y uno respira y tiene que mantener mientras está cantando esto abajo. Y esto lo aprendiste mucho de primero, ¿no? Esto a manejar tu aparato, ¿no? Pues, habiendo profesores buenos y profesores malos, es una cosa que toma tiempo descubrir, pero cuando uno lo descubre es todo, todo se vuelve. Y cómo lo descubres, cómo, o sea, esto, muchas veces incluso le pregunto, bueno, Pedro Pablo que está en nuestro equipo, de cómo manejar nuestra voz, nosotros que hablamos todo el tiempo, pues hay veces que estamos un poco afónicos de la garganta y digo, bueno, se me reseca incluso la garganta y digo, bueno, tengo que aprender a hablar un poco con el estómago. Eso es lo que ustedes hacen, cantan pues ya más de aquí, ¿cómo es esto? No sería exactamente con el estómago, sería con el músculo del diafragma, exacto, que es el que se encarga de que los pulmones se llenen de aire y le salga el aire, son los que dejan que se amplíen y puedas exhalar el aire también. Entonces, si uno puede mantener ese músculo abajo, ¿cuándo está hablando? Tú sabes lo que vamos a hacer, Joyce, que te vamos a invitar antes de que te vayas a hacer un programa cortito con algunas gráficas para nosotros los que no somos cantantes líricos y queremos pues aprender un poco a manejar lo que es nuestra voz y la fuerza con la que uno habla, pues nos puedas explicar todo esto. Sería mi placer. Qué bueno. Bueno, nos vamos a ir ahora a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar más de este concierto lírico en la capilla de los remedios el 22, el 22 de febrero a las 8 de la noche. Así que ahí estaremos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. Juanacapitán, este es tu país, solo esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir, más que en playas y montañas, alegría y corazón, donde quieras que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Servis World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp, 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp, 809-287-8302. Servis World. 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 ¿Qué tal amigos de Cinco Días con Mónica Gutiérrez? Yo soy Jorge Ebrard y vamos a hablar de economía con petróleo y moneda. Y precisamente hoy vamos a hablar del petróleo. Uno de los precios más importantes para la economía dominicana es el precio del barril de petróleo. Y precisamente esto ha provocado algunas dificultades el año pasado y al abrir este año. Recordemos, la República Dominicana importa cada año el equivalente a 62 millones de barriles. Un barril de crudo equivale a 42 galones de combustible. Eso quiere decir que por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo le cuesta a la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros, 62 millones de dólares adicionales, que si los multiplicamos por una tasa de casi 49 pesos, quiere decir que cada dólar que sube el barril de petróleo le saca a la economía dominicana el equivalente a 3 mil millones de pesos. Considerando que en el presupuesto del año 2018 se esperaba un barril promedio, un precio promedio del barril de crudo de 51 dólares y que hemos estado por encima de los 60 dólares desde inicio de año, pues tenemos que pensar que de seguir los precios del petróleo a este nivel, la meta de crecimiento quizás sea difícil de alcanzar. Hasta aquí mi comentario para el día de hoy. Yo soy Henri Ebrard y eso fue Petróleo y Moneda, su cápsula diaria de inteligencia económica. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos, dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, amigos, Joyce Espino nos acompaña esta noche, esta chica tan linda, con una voz tan especial, que estará haciendo, pues, su concierto aquí en la Capilla de los Remedios el jueves 22 de febrero a las 8 de la noche. Los invitamos a todos, la entrada es gratis y, además, ella estará acompañada, nada menos de la famosa artista al piano, María de Fátima Geraldes. María de Fátima es fantástica, la hemos tenido también en nuestros programas, pues, ella ha tenido una trayectoria interesantísima y es una mujer, además de bella, pues, también muy fantástica música, pianista y muy interesante. Y muy buena persona también, no falta mencionar porque es una persona que ha estudiado en Italia, ha estudiado en Viena, ahora donde estoy yo, y al enterarse que yo estaba ahí, antes de conocerme, ya estaba buscando gente que conocía para ayudarme y es muy bonito ver cuando los músicos se apoyan unos a los otros. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Joyce? Yo hablo español, con acento, me dicen. Con tu acentito. Hablo español, inglés, italiano y un poco de alemán estoy aprendiendo. ¿Ya has cantado en alemán? Claro, en el concierto voy a cantar un área de ópera en alemán para que vean cómo va el progreso. Bueno, ustedes cuando los cantantes líricos, pues, tienen que aprender muchos idiomas por eso, porque se canta, se canta mucho en italiano, que es el idioma preferido de las óperas, se canta en su idioma madre, pues, por supuesto, tienes que cantar en español. Ahora bien, que ustedes canten en otro idioma no significa que dominen este idioma, ¿no? Bueno, eso depende mucho del cantante. En los conservatorios normalmente se dan clases de fonética y para tú poder cantar sin tener que saber el idioma, pero yo personalmente prefiero por lo menos tener el básico del idioma, de que si yo cojo un poema de una canción, yo sepa decir, ok, esto es lo que significa más o menos, y después puedo buscar en el diccionario las palabras que faltan, pero conseguir la idea general. Porque si no, tendrías que aprenderlo totalmente de memoria, ¿verdad? Sí, y eso cabe mucho a falta de interpretación, en mi opinión, porque hay muchos cantantes que por hacer las cosas rápido, no se entran profundo. Eso por un lado, Joyce, pero por otro lado, ¿qué tan sencillo es aprender un idioma para poder interpretar una pieza? O sea, esto es bien difícil. Es que todo con el canto lírico requiere que uno profundice, esa es la cosa, no es como el canto popular que normalmente en inglés o en español uno sabe el idioma, es lo que la mayor parte del mundo entiende. No, aquí, si tú quieres cantar una canción, digamos de un minuto, tienes que saber de qué iba el poema, quién lo escribió, en qué época, cuál era el estilo, cómo se pronuncia, eso es mucho trabajo, eso es lo que yo quisiera que la gente entienda. Pero después el resultado se nota. Claro, claro. Llega, conecta, porque se transmite algo. Ahora bien, Joyce, quizás por todo esto que me cuentas, que te exige lo que es la preparación al canto lírico, bueno, pues llenas tus días del principio al fin. Pero una niña que se va a estudiar fuera, que ha recorrido parte del mundo, ¿cómo son tus días? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil? ¿Te resultó adaptarte a estar por allá sola, a diseñar tus días, hacer tus contactos, de quiénes te pueden ayudar, con quién puedes aprender, dónde cantar? Bueno, ¿cómo es tu vida? Pues, esto ha sido una montaña rusa, honestamente. Yo tengo que decir que estoy muy agradecida que tengo padres que me han apoyado muchísimo, porque sin ellos, o sea, no creo que lo... Que hubiera llegado. Para nada. Pero es una cuestión de... Yo ahora mismo estoy en Viena independiente. Me he conseguido un trabajo traduciendo, porque gracias a que tengo que aprender idiomas, me ha servido. Y de esa manera puedo hacer proyectos. Yo estoy en una orquesta pequeña de 12 músicos, haciendo música original. Hemos grabado antes de que yo viniera. Estoy haciendo conciertos pequeños, etc. ¿Y te pagan en esos conciertos, Joyce? Por ahora... Por ahora no. Por ahora da para cubrir los gastos, pero... O sea, que sí cubres tus gastos. Exacto. Nunca termino en rojo, que es lo importante. Pero lo más importante es tener la oportunidad de conectar, darme a conocer. Y yo no voy a mentir, el que quiera hacer esto y quiera irse del país, porque siempre están diciendo, ay, sí, hay que irse de aquí para tener éxito. Tiene que tener una piel bien fuerte y decir, yo sé a lo que voy y no me voy a perder. Exactamente. No, porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y se pueden perder, pues, en tantas direcciones distintas, que es más fácil perderse que seguir la dirección a la que quieres llegar, ¿verdad? Exacto. Pero de aquí, de República Dominicana, han salido muchos músicos que la mayoría han ido a Estados Unidos, que se ve el gran nivel. O sea, aquí hay nivel que obviamente ya cuando se consigue salir es poner a República Dominicana en alto. Claro, claro. ¿Tú te sientes una embajadora de la República Dominicana allá? Yo diría que sí. Te preguntan, te preguntan de dónde eres, promueves la República Dominicana. Bueno, normalmente yo digo que soy dominicana. Me he criado aquí desde los tres años y nací en Venezuela. Pero yo siento que cuando yo salgo de aquí, yo digo, yo nací aquí. ¿Te sientes dominicana? Porque tu madre es dominicana, aunque tu padre no. Exacto. Yo tengo una mezcla. Pero sin embargo, ellos han vivido aquí la mayor parte de su vida. O sea, que también, me imagino que tu padre se siente un poco dominicano también. Sí, él dice que él es a suano tirapiedra. ¿Y por qué a suano? Porque mi mamá es suano. Y Daira está por ahí, nos está viendo. Y pues nada, si yo, yo quisiera que cuando yo vuelva a Viena, hacer un proyecto con la Embajada Dominicana. Me llama mucho la atención. ¿No has sido a Cancillería ahora en este viaje? ¿A Cancillería? Sí, como para conectar, que te conecten. ¿Quién es la embajadora en Viena ahora mismo? Se llama Lourdes. Ella es la nueva embajadora ahora. Y ya antes de venir, nos vimos un rato y ya tal vez vienen proyectos por ahí. Claro. Yo quiero, exacto, yo quisiera cantar música dominicana afuera para que sepan que hay más que el reggaetón. Y la música urbana, no digo que está mal, pero hay otras cosas, hay otras cosas. Bueno, vámonos a la pausa, yo, y si venimos casi para despedirnos. Y continuar invitando a todos estos que nos están viendo a que vayan a la Capilla de los Remedios, señores. No solamente una música fantástica, un canto fantástico, María Giralde, al piano, sino, qué bello debe ser esto en la Capilla de los Remedios. Se encuentra un parqueíto por ahí, yo sé que a veces bajar a la zona colonial, nos preocupa un poquito el parqueo, pero se encuentra, la zona está muy linda, se está remodelando cada vez más y cada vez más la gente está bajando a la zona colonial en las noches a disfrutar de este ambiente que se forma pues alrededor de todos estos sitios bellísimos que hay. Así que el jueves 22 en la Capilla de los Remedios, pero no se vaya que todavía volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380 Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Service Ward Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service Ward Bueno, seguimos con Joyce. Luis Espino, quien tendrá su concierto el jueves 22 en la Capilla de los Remedios. Háblame un poco del programa, Joyce. Y también quiero saber qué conlleva la preparación de un concierto. Por ejemplo, este concierto en específico, cuántos ensayos tienes que ir, si ensayas sola, si ensayas con la pianista, si tienes que ensayar en el lugar, por aquello de cómo se oye en el lugar mismo. ¿Cómo pasa? Pues mucho de lo que has dicho se hace. Entonces, yo empecé a planificar este concierto ya estando en Viena en noviembre. Y es cuestión de ver quién te ayuda, quién puede conseguirte esto. Que por cierto, gracias a la Fundación Sinfonía es que se va a hacer el concierto en la Capilla de los Remedios. Y por ahora hemos estado ensayando mucho, preparando todo bien porque queremos grabarlo también para tener, para poner en internet. Sí, es importantísimo. Exacto. Y entonces queremos hacer un muy buen trabajo para que la primera vez sea una de muchas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué conlleva? ¿Ensayos? ¿Cómo se eligen las piezas? ¿Cómo se forma este concierto? Pues, visto que este es mi concierto debut, por así decirlo, yo he elegido el repertorio. A María de Fátima le ha gustado mucho. La primera mitad serán ocho canciones líricas de diferentes países en diferentes idiomas, con francés, español, italiano y creo que ahí. Y después la segunda mitad va a ser áreas de ópera, la mayor parte en italiano y en alemán. Y será intenso, será un viaje y estoy muy lista para que vengan conmigo en este viaje. Bueno, y para terminar, Joyce, ¿tú crees que te atreves, aquí no hay buena acústica, pero te atreves a cantar un poquito, una frasecita? Podría intentar. Podría intentarlo. Bueno, a ver qué se te ocurre. Podría intentarlo. Eres algo que soñé en mi vida, alguna ilusión querida que ha nacido para mí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué voz! ¡Qué belleza! ¡Me emociono! La verdad es que te deseo mucha suerte, Joyce. Cantas precioso, eres una niña maravillosa y eres una gran representante de nuestro país. Ojalá que la Embajada en Viena aproveche tu presencia allá, pues, para promover lo que es la República Dominicana y con tu promoción nos promovemos nosotros. Gracias, Joyce. Muchísimas gracias. Señores, será hasta la próxima entrega. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!